Tanti Ahora te llaman los que no te conocieron Cuando entonces eras terraz Porque pasas por Nicopién Y ahora te crees que sos un gran bacán Mas sos el Tanti Que sos un seco y en el barrio se comentan fulerías Para tu mal Cuando sepan que solo sos confidente Los amigos del café te piantarán Has nacido en una cuna De malevos calaveras, de vivillas y otras hierbas Sin embargo, quien diría En el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón Entre la gente de Lampa No ha tenido performance porque baten los pipionos Ese ha corrido la bolilla Y han junado que vos sos un batidor Tanti En vez de darte tanto corte Pensa un poco en tu viejita Y en su dolor Tu pobre hermana en el cayer Su vida entrega con entero amor Y por las noches Y por las noches Su almita enferma con la de tu madrecita En una sola Y por las noches Y por las noches Y por las noches Y por las noches Sin embargo, quien diría En el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón Entre la gente de Lampa No ha tenido performance porque baten los pipiolos Que se ha corrido la bolilla Y han junado que vos sos un batidor Y en el futuro Y en el futuro El pero Gracias por ver el video.